hola a todos y a todas seguimos con los dulcitos así sencillitos para el fin del ramadán hoy vamos a hacer unas bolitas de nieve de bull de neige que vamos a necesitar una naranja la rape cascara de naranja uno dos tres cucharadas de mantequilla 100 gramos mantequilla está sin sal dos huevos un vaso sin rellenar de azúcar el mismo tamaño de aceite después vamos a necesitar coco rayado y mermelada y un poco de agua de azahar y levadura y una pesquita de sal vamos a necesitar el agua de coco y la confeche para que nos cubra los dulce de azahar y la tenemos aquí el agua de arena aquí tengo 800 gramos pero no va a entrar 200 gramos vamos a hacer La mantequilla tiene que estar en el calor de la cocina, como se dice, no muy fría, temperatura ambiente. La mantequilla tiene que estar en el calor de la cocina, como se dice, la mantequilla tiene que estar en el calor de la cocina, como se dice, con cola-cow. Tendril ha de cola-cow. Binti katsburi ha de zef. Adin zid zid. Uniali imam la seite poco a poco. Binti ratz'a un mito mamami. Chamele? Poco a poco, vale? Si. 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 Me gusta mancharme. No. Mal. Zid. Mira, mese zid. 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 Zidi kemriakana, mriakana. Kana, kana. Kana, kana. Kana, kana. Vendil ya. El residuo verde en el limón de huevo. ya le diré la tajena con sí, un poquito sí, muy bien ahora le damos la levadura poco a poco la harina está muy harina el jambara que le damos el jambara vamos a seguir con la harina hasta que tenemos una masa homogénia y luego os enseño cómo queda la textura esa es la textura que tiene que quedar lisa y la podemos manejar como queremos con la harina vamos a hacer un grito muy grande y vamos a hacer un grito el horno tienen que estar blanquitos así están cocido y vamos a hacer el confeccion vamos a ponerlo en la mermelada que yo caliente con azahar y luego en coco vamos a ponerlo en la mermelada, y luego vamos a ponerlo en el asiento de los espacios de la leche, y luego vamos a ponerlo en el agua Ahora vamos a hacer un poco de agua. Ahora vamos a hacer un poco de agua. Y esta es la última. Aquí hay una mezcla de la niña. El borde de neige. Están muy riquísimas, muy suave. Están muy bien, pero están muy bien. Pero se va a ser un poco más. Pero se va a ser un poco más rápido. El chas que se va a dar al fondo. Como les diréis, se van a dar un poco de la vida. Si te ha gustado el video, díganos a la like. y conmuchasakrencumfizzaf al venats o alharto fil qanats dienne duemouna blale like si os gusta nuestros vidio dale like y suscrívense al canal le agradeceriamos un monton muchas gracias hasta luego magasalama